cuando quieras estos yanquis están en todos lados se habla en inglés, viste, en todos lados yo no sé por qué en los automóviles esos olorizantes que vienen colgando en los autos son todos de los yanquis, viste porque yo no me imagino ahí en Estados Unidos utilizando cosas con la bandera argentina pero bueno, el nacionalismo de ellos es distinto al de nosotros nosotros usamos la bandera de ellos pero ellos nunca van a usar la bandera de nosotros es así, así somos los argentinos los hispanoamericanos en general somos así nos colgamos la bandera de cualquiera y yo sé que más de uno tiene en el auto el olorizante que tiene la banderita de USA estoy seguro que acá por lo menos uno o dos tenemos de esos segundos nosotros tenemos que ver cómo la teología protestante la teología luterana va a ser causante de muchos errores en la filosofía básicamente por una vamos a silenciar los micrófonos por favor por una cuestión de que una cosa es afirmar una realidad del hombre por ejemplo en sede teológica y otra cosa es trasladar la conquista de la teología a la filosofía como nosotros ya explicamos la filosofía tiene como punto de partida la realidad del hendio es desde ahí que comienza la filosofía a hacer su análisis y encuentra evidentemente la realidad en el sentido en el que la puede descubrir la razón a la realidad con la estructura que tiene la realidad la razón puede conocer parte de esa estructura pero la teología funciona de otra manera la teología tiene como punto de partida la autoridad de la revelación según la cual Dios ha hablado al hombre o sea la teología es descendente la teología es Dios hablando y desde él como fundamento revela la verdad al fenómeno que es el hombre mientras que la filosofía es ascendente parte de la realidad del hendio y desde el efecto que es el hendio se remonta a la causa y nosotros dijimos la mejor postura aquella que sostiene que tanto filosofía como religión o teología son autónomas son autónomas porque el quehacer filosófico no tiene como punto de partida la revelación ni debe tenerlo ni debe tener porque cuando nosotros queremos hacer filosofía a nosotros no nos interesa saber lo que dice la revelación a nosotros nos interesa en tantos filósofos tratar de descubrir la realidad del hendio en su fenómeno y fundamento y la razón tiene la posibilidad de descubrirla porque la realidad natural del ente puede ser conocida por la capacidad natural de la razón no le estamos pidiendo a la razón que supere su capacidad natural que descubra las verdades sobrenaturales de Dios le pedimos a la razón natural que descubra los principios naturales del ente con lo cual la razón tiene la posibilidad de descubrir el fundamento el fundamento del ente y es por eso que la filosofía es y debe ser autónoma con respecto a la revelación es por eso que ustedes cuando me ven como filósofo no ven que en mi filosofía yo esté todo el tiempo citando la Biblia para argumentar lo que yo quiero decir porque yo no necesito filosóficamente acudir a la Biblia la Biblia puede servir como un sostén pero de ninguna manera es un principio válido porque la revelación de Dios es un principio de autoridad en la revelación nosotros partimos de esa autoridad que es Dios hablando con su autoridad de Dios pero en filosofía el principio de autoridad es falacia de autoridad en filosofía no vale decir esto es así porque lo dice Levítico 2.28 no funciona así la filosofía no se debe proceder así en filosofía el punto de partida de la filosofía es que el hombre conoce la realidad del ente y en el ente como fundamento como fenómeno descubre el fundamento que son las causas primeras del ente a través de un análisis reflexivo racional sistemático metodológico a posteriori se estudia el ente sus propiedades sus características se va entendiendo entonces cuando nosotros mira que bonito el hijito de Jorge ahí se lo ves cuando nosotros queremos hacer filosofía no necesitamos acudir a lo que dice la Biblia ahora cuando nosotros hacemos teología es fundamental acudir a la Biblia ¿se entiende? yo necesito que entiendan esta estructura la filosofía es ascendente va del ente al fundamento del efecto a la causa del fenómeno al fundamento es ascendente es a posteriori porque surge del contacto de la realidad como punto de partir en cambio la teología no es ascendente la teología especial la teología sobrenatural es descendente parte del fundamento que es Dios de la causa que es Dios del ser que es Dios y del ser se revela la verdad de la causa al efecto del fundamento al fenómeno ahora a partir de la revelación de Dios de Dios en teología está perfecto porque Dios es autoridad y nosotros voluntariamente aceptamos la autoridad de Dios y para todos nosotros los creyentes lo que dice Dios es verdad porque nosotros nos hemos sometido voluntariamente a la autoridad de Dios entonces claro que lo que dice Levítico 2 28 para mí es verdad porque yo acepté que la Biblia es palabra de Dios y que esa es autoridad de verdad para mí porque esa revelación me corresponde pero para la persona que no acepta esa verdad esa verdad no es importante para ellos entonces nosotros no tenemos que usar la Biblia tenemos que usar la razón que es lo que tenemos en común y si yo puedo probar por ejemplo que el aborto es malo yo lo puedo probar por la razón haciendo filosofía o por la fe haciendo teología teniendo como punto de partida la revelación de Dios ahora ¿a quién le importa lo que dice la Biblia? a los cristianos ahora si vos no sos cristiano yo tengo que debatir con vos haciendo especulaciones en base a lo que dice Levítico 2 28 o partiendo de la razón yo tengo que partir de la razón yo tengo que usar la razón ahora claro cuando yo utilizo la razón para descubrir la naturaleza y descubro que a la naturaleza la ha creado Dios y después leyendo la Biblia me doy cuenta que ese mismo Dios que ha creado la naturaleza que estudié con la razón en filosofía es el mismo que ha inspirado la Biblia que es la revelación en teología y me doy cuenta que estas verdades que descubro en filosofía y en teología no pueden ser contradictorias pueden afirmar distintos puntos abordar la realidad de distintos sentidos de distintas maneras pero nunca esas maneras van a ser contradictorias significa nunca vamos a afirmar en filosofía algo que contradiga explícitamente lo que dice la revelación y nunca vamos a interpretar la revelación de una manera que contradiga explícitamente lo que dice la filosofía bien así como nosotros hasta ahora venimos diciendo que el protestantismo en general la tradición reformada ha interpretado correctamente la biblia es porque en la filosofía descendente perdón en la revelación descendente el protestantismo solamente se ha limitado a exponer lo que dicen las sagradas escrituras sin haber leído las escrituras con categorías filosóficas griegas como lo hizo la iglesia católica apostólica romana medieval la iglesia católica apostólica romana medieval ha leído las sagradas escrituras que fueron escritas con un horizonte mental hebreo con un horizonte mental griego acudió a la filosofía griega para interpretar a la luz de la carga semántica cultural griega lo que dice un texto que fue escrito con cultura hebrea y ese fue el gran problema teológico del catolicismo el catolicismo tiene graves problemas teológicos pero como el catolicismo ha desarrollado la filosofía griega en filosofía el catolicismo es espectacular los mejores filósofos de la historia de la humanidad son filósofos católicos y es imposible ser un buen filósofo si uno como filósofo quiere combatir la filosofía que han cultivado los filósofos católicos por ejemplo la filosofía de San Agustín de San Anselmo de San Alberto de Santo Tomás la filosofía del padre Cornelio Favro esas son las mejores filosofías porque el catolicismo es realista y al ser el catolicismo realista ha cultivado la filosofía clásica o sea que cuando nosotros hacemos críticas al catolicismo hacemos críticas teológicas más no filosóficas con el protestantismo pasa al revés el protestantismo en teología es impecable ningún reformado va a afirmar algo que vaya en contra de lo que dice sistemáticamente el corpus de la escritura de la sagrada escritura ahora estos mismos reformados que han entendido bastante bien la revelación cristiana y la han sistematizado de la mejor manera posible de la mejor manera posible es por eso que las doctrinas de la gracia no han perdido un debate nunca porque están explícitamente sostenidas por miles de versículos bíblicos analizados en el contexto de todo el antiguo y el nuevo testamento estos teólogos protestantes que han examinado minuciosamente la escritura sistemáticamente la escritura y han hecho una teología muy buena cuando han trasladado acríticamente las conquistas de su teología para hacer filosofía sin partir de la realidad sino especulando racionalmente sobre la base de lo que ha descubierto el protestantismo leyendo la biblia este protestantismo ha creado el peor de los males que hoy existen que es la filosofía moderna la filosofía moderna que es un gravísimo error la filosofía moderna que es un graso error es hija del protestantismo y el protestantismo ha dado pie a la ilustración que es una de las peores filosofías ha dado pie al liberalismo porque la ética protestante es el sostén es el espíritu del capitalismo como dirá Max Weber entonces fíjense una cosa ahora nosotros estamos entrando a estudiar la teología protestante y vamos a ver cómo a partir de la teología protestante comienzan a surgir filósofos como por ejemplo Thomas Hobbes que dice el hombre al estar totalmente depravado entonces el hombre es un lobo para el otro hombre y empieza a sacar conclusiones filosóficas que no tienen nada que ver con la filosofía está especulando en filosofía sobre la base de lo que ha dicho la teología y eso está mal porque la filosofía debe ser autónoma con respecto a la revelación porque el sentido en el que desarrolla la filosofía su conocimiento es distinto al sentido en el que la teología desarrolla su conocimiento y el protestantismo ha generado el liberalismo porque ha entendido la total depravación y ha trasladado esta concepción que es estrictamente teológica y espiritual la ha trasladado para comprender la realidad óntica del ser humano y se ha equivocado grandemente y si hoy hay errores catastróficos filosóficas y filosofías totalmente desconectadas de la realidad es por culpa del protestantismo de este Lutero por ejemplo que exagerando su crítica a la escolástica básica baja dijo por ejemplo que la razón es una cochina que hay que destruirla la razón para que el evangelio pueda expresarse en toda su potencia y este Lutero que dio pie a mucha filosofía moderna a la ilustración al marxismo al liberalismo es que los grandes teólogos de la modernidad fueron luteranos Adam Smith era protestante Kant era puritano Hegel era protestante Schleiermacher era protestante John Locke era protestante Thomas Hobbes era protestante Malthus era protestante era pastor presbiteriano no van a conocer salvo Spinoza y algún otro y Berkeley pero Berkeley era anglicano no van a conocer filósofos modernos que no sean protestantes Nietzsche es hijo de un pastor luterano Heidegger es luterano es católico pero él él dice que su influencia más grande es lutero en definitiva ahora nosotros vamos a ver cómo este protestantismo que en teología ha edificado doctrinas muy buenas consonantes con una sana tradición de la iglesia medieval son los que cuando hicieron filosofía han empezado a quitarle autonomía a quitarle autonomía bien ahora sí ahora vamos a empezar a leer y vamos a encontrar a Maquiavelo que dice que el hombre es pura maldad y egoísmo vamos a encontrar a todos estos filósofos partiendo del punto de partida donde dejó el protestantismo la total depravación acríticamente sin reflexionar un poco ya vamos a entender al final de la clase de qué estamos hablando pero antes de ingresar al tema de la total depravación nosotros vamos a estudiar cómo es que el catolicismo ha ido de alguna manera sembrando toda una idea con respecto a el pecado original a la capacidad natural que tiene el hombre de responder al llamado de Dios que en el catecismo católico se llama la doctrina del capax dei del capaz de Dios de el desiderium natural evidenti deum del deseo natural de ver a Dios y de cómo el catolicismo en su teología de la creación ha exaltado las potencias naturales de una manera que al protestantismo le resultó bastante curioso bastante curioso como el catolicismo no interpreta la caída la caída en el pecado como una tragedia sino más bien como un tropiezo como una herida como una llaga vamos a comenzar a leer cómo es que el catolicismo ha exaltado las potencias naturales del hombre con respecto a su inteligencia y su voluntad y ha edificado de alguna manera una teología para entender cómo es que surge en respuesta a esas concepciones la teología reformada ¿sí? así que vamos a pedir por favor que pasemos el texto en pantalla y le vamos a pedir a nuestro querido teólogo agraciado teólogo Néstor si nos puede ir leyendo un poco el texto excelente no sé si le quieres dar paso a Eduardo que veo que tiene su mano levantada Eduardo querido ¿cómo no? Jonathan ¿qué tal? vamos a poner el texto en pantalla ¿sí? no era una duda que tenía es que yo había leído hace mucho tiempo y quería ver si me podías confirmar que la teoría de la mano invisible de Adam Smith es tomada precisamente de una concepción teológica de la física de Newton algo así era que al ser Newton también un protestante y al haber inspirado su física en el tema del ajuste fino si no estoy mal de ahí fue que Adam Smith trasladó la idea de la mano invisible si la teoría de la mano invisible aparece en un libro de Adam Smith que se llama teoría de los sentimientos morales no aparece en la riqueza de las naciones ¿sí? eso yo he leído el libro entero y no aparece el concepto de mano invisible en la riqueza de las naciones y si tiene que ver con la soberanía de Dios ¿sí? el esquema del protestantismo de la soberanía de Dios va a generar dos conceptos equivocados en el liberalismo la mano invisible y en Hegel el tema de la astucia de la razón como que en definitiva el espíritu se encarga de resolver aquellas contradicciones que nosotros los hombres no podemos resolver con nuestra diligencia efectivamente es por eso que es imposible atención a lo que le voy a decir porque yo necesito que nos demos cuenta de es imposible que un católico acepte el liberalismo sin aceptar de fondo los presupuestos de la teología protestante todos los católicos que aceptan el liberalismo aceptan de fondo una teología protestante porque el liberalismo está edificado sobre conceptos protestantes no sobre conceptos católicos de hecho el marxismo está más cerca del catolicismo que el liberalismo en muchas cosas pero ya la vamos a estudiar después para que no se me asusten ¿no? este vamos Néstor querido vamos leyendo por supuesto capítulo 8 ¿qué página es? página 126 por cierto la mano invisible del Estado en Adam Smith descansa sobre la idea de la autoridad delegada en Romanos 13 1 claro pues bien esa vamos a iniciar entonces página 126 ahí buscadme y me hallaréis del hombre son las disposiciones del corazón proverbios 16 1 pareciera que el hecho de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios fundamenta el hecho de que el ser humano sea capaz de es decir que tenga la capacidad natural de relacionarse con Dios sin necesidad de que la gracia lo prepare el hombre es potencia obediencial como si habría algo en él que está abierto a obedecer a Dios y a responder al diálogo iniciado por él muchos afirman que en su estado natural el hombre puede creer con la ayuda de la gracia como si la creación del individuo concreto fuese parte ya del plan positivo de salvación como hablaría Dios por la revelación si el hombre no puede escuchar y creer si Dios nos manda a creer es porque podemos pareciera además por supuesto Néstor déjame decir esta cosa y nosotros vamos a sostener como verdad simplemente estas son las suposiciones con las que ciertos teólogos han edificado una teología donde el hombre tiene la capacidad de creer la capacidad de responder la capacidad de obedecer si es esta estructura si Dios me manda a hacer algo es porque yo puedo esa es la estructura de un tipo de teología que es una herejía condenada por la iglesia católica que se llama el pelagianismo si Dios me lo manda eso quiere decir que yo puedo esa es la estructura que fue condenado por el catolicismo simplemente para aclarar eso muy bien pareciera además que el haber sido creados por Dios implica estar hechos para Dios el éxitus lleva impreso el hereditus salida y vuelta es decir por haber salido de Dios estamos propensos a volver a él parecería también que en lo natural está impreso el deseo sobrenatural muy bien continuo pareciera también que en lo natural está impreso el deseo sobrenatural el carácter protológico ad imaginem del imprime el escatológico capax dei et imaginem christi la causa eficiente imprime la causa final según su eminente esencia es decir Dios como nuestra causa nos hizo tendiendo hacia él por naturaleza también parecería lógico afirmar que la creación es el inicio de la salvación y que entre la naturaleza y lo sobrenatural no hay discontinuidad sino diferencia puesto que toda creación es para la salvación el hombre natural se dirige hacia Dios aunque no le basta su naturaleza necesita la ayuda de Dios para completar su trayecto la mayoría cree pues que la inmanencia funda la trascendencia la finalidad con la que el hombre ha sido creado determina su propia ontología y esta teleo ontología dirección del ser es universal la naturaleza humana está herida y no puede llegar sola a la vida eterna necesita ser elevada por la gracia de Dios que colabora en nuestro ascenso para colmar el deseo natural porque somos homo religios religiosos por naturaleza pareciera que todo hombre nace con un desiderium natural evidenti deu deseo natural de ver a Dios la capacidad de Dios y los anhelos de verdad y felicidad que alientan en el alma humana son comprendidos como huellas de la propia creación divina del hombre estos anhelos son vías por las que el hombre puede descubrir a Dios la estructura ontológica existencial del hombre es poner de manifiesto la tendencia hacia Dios que anida en lo más íntimo de su ser Tomás dice que estamos ordenados hacia el fin último que es Dios pero que supera nuestras facultades naturales Dios nos ayuda a llegar el catecismo de la iglesia católica inserto en la teología de la creación dice en su primera parte sección uno el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios y Dios no cesa de atraer hacia sí al hombre hacia sí y sólo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar la teología fundamental católica por tanto trata de mostrar que el mensaje cristiano apunta al centro de las aspiraciones humanas más profundas la palabra santa y perfecta del Dios altísimo va en consonancia con los profundos deseos del corazón humano que anhelan ver a Dios y encontrarlo por tanto esta apologética es humanista y naturalista de fondo el espíritu humano está ordenado a la visión de Dios al ser absoluto al amor mismo o como lo queramos denominar y para utilizar las palabras de Tomás de Aquino sin que sea capaz de alcanzarlo con todo el despliegue de sus fuerzas naturales dice el señor Schmoss la gracia es la ayuda para realizar lo humano en vista de lo cual el hombre ha sido creado la metafísica de Aristóteles comienza diciendo todo hombre tiende por naturaleza al conocimiento también a su felicidad diría esta jirita esta tendencia natural va en sentido de Dios y no en enemistad con Dios ni a contramarcha el hombre nace apuntando hacia la vida eterna por eso la respuesta a la pregunta del profeta señor quien ha creído a nuestra predicación se responde fácil los que hacen buen uso de su libre albedrío la gracia está habilitada para todos es potestad de cada uno elegir aceptar y colaborar en última instancia depende de nosotros la diferencia con Pelagio es que para esta postura la gracia eficaz es necesaria para terminar el proceso comenzado en el nacimiento carnal lo sobrenatural es necesario las obras no bastan pero la diferencia es de grado Pelagio es más optimista y radical según estas dos posturas la naturaleza viene de Dios y está abierta a él según Salvador Pien Mino esta situación del hombre hace que este no solo no experimente una contradicción hacia el horizonte infinito el absoluto Dios sino también una tendencia a menudo no sabida hacia él en Tomás de Aquino teólogo de la creación el deseo no es innato aunque sí natural no es extrínseco pero sí de la gracia síntesis perfecta entre el intrínsecismo y el extrínsecismo la inclinación y búsqueda de Dios por el hombre no es una obra de la gracia sobrenatural y actual sino de la gracia común de tal manera que la regeneración no hace que el hombre busque verdaderamente a Dios sino que encuentra aquello que naturalmente busca por la gracia la criatura racional entre todas las demás está sometida a la divina providencia de una manera especial ya que se hace partícipe de esta providencia siendo providente para sí y para los demás participa pues de la razón eterna esta le inclina naturalmente a la acción y al fin de vida y semejante participación de la ley eterna en la criatura racional se llama ley natural anselmo de canterbury también teólogo de la creación considera que Dios mismo es el fin de la naturaleza racional sin que parezca que esto constituya para él un problema y si no se conoce que Dios haya hecho nada más precioso que la criatura racional para gozar de sí no obstante no es intrincesismo porque dice enséñame a buscarte muéstrame tu rostro porque si tú no me lo enseñas no puedo buscarte no puedo encontrarte si tú no te haces presente te buscaré deseándote te desearé buscándote amándote te encontraré encontrándote te amaré el problema con Anselmo es que si Dios solo nos orienta en la dirección de su gloria pero no nos gira radicalmente la dirección en la que le buscamos el arrepentimiento de la conversión no es un cambio de rumbo ni un paso del no ser al ser sino un motus un aprendizaje en verdad esta perspectiva tan cercana al motus platónico del eros sin el dato de la revelación parecería ser real aunque la psicología moderna va a descubrir que fenoménicamente la inclinación hacia el mal no es un dato de la sola fe Jonathan Edwards y Pascal prueban filosóficamente al mal radical hay que apostar esto no es voluntario estáis embarcados sí pero yo tengo las manos atadas se me obliga a apostar historia hecho de una manera que no puedo creer que queréis pues que haga es verdad pero aprender al menos que vuestra impotencia para creer ya que la razón nos lleva a ella y que a pesar de todo no podéis viene de vuestras pasiones sale pues Pascal del semi pelagianismo en que entrarán la apologética de la inmanencia en Blondel y la experiencia trascendental de Rahner la tendencia como a priori óntico es la clave de la teología católica que combatió siempre la teología reformada Karl Rahner el gran teólogo católico del siglo XX sostiene que el hombre es espíritu es decir vive su vida en un continuo tender hacia el absoluto en la apertura constante hacia Dios sólo es hombre en la medida en que se está en camino hacia Dios se sepa expresamente o no se quiera o no el hombre se dirige y busca a Dios indefectiblemente la posibilidad de la revelación se da por la con natural apertura humana que Rahner llama experiencia trascendental el hombre escucha a Dios cuando no cierra su apertura natural hacia el ser en Rahner el movimiento hacia Dios es ascendente desde el orden de los fenómenos al del ser en sí paso del ser en sí al ser infinito e ilimitado paso del ser infinito al ser Dios la diferencia opina Rahner entre un cristiano y un no cristiano es que el primero sabe hacia dónde se dirige más el que no lo es se dirige de igual modo haciendo ejercicio adecuado de su libertad vive en la gracia este es un cristiano anónimo el auxilio de la gracia eficaz e histórica no es mediado por la iglesia ni por la palabra del testimonio de la predicación sino que es natural a todo hombre que por lógica no está corrompido por el pecado con una visión tan positiva del hombre son incomprensibles e inaceptables los diagnósticos que dicen pensan su lengua como su arco la mentira y no la verdad prevalece en la tierra porque de mal en mal proceden y a mí no me conocen declara el Señor guárdese cada uno de su prójimo y no confíe en ningún hermano porque todo hermano obra con engaño y todo prójimo anda calumniando cada uno engaña a su prójimo y no habla la verdad han enseñado sus lenguas a hablar mentiras se afanan por cometer iniquidad Jeremías 9 3 al 5 más la escritura lo encerró todo bajo pecado Gálatas 3 22 tales diagnósticos son repugnantes para aquel que acepta que su naturaleza tiende hacia el bien contra esto el evangelista dice que nadie echa vino nuevo en odres viejos porque entonces el vino romperá el odre y se pierde y se pierde el vino y también los odres sino que se echa vino nuevo en odres nuevos Marcos 2 23 el hombre antes de recibir el vino necesita un cambio de naturaleza este cambio es la regeneración monergista luterana por cierto que obra Dios en el hombre y la necesita porque el hombre viejo no solo no contiene al vino nuevo sino que le huye el principio filosófico es horizontal somos herederos de Adán que ha rechazado al Dios que es la verdad y el sumo bien no podemos ni conocer la verdad de Dios ni amarle la regeneración no es un acto de Dios para que le tengan los que le buscan y aman sino para que le busquen los que le huyen y le amen los que le odian para obedecerles por ese amor si la gracia llega a quienes le buscan no es gracia es recompensa la clave está en entender que ni las obras humanas ni la fe humana son fuentes de mérito ante Dios me permito introducir una frase de Dios como no Néstor si si te escuchamos Dios no te ama porque eres bueno eres bueno porque Dios te ama ese teólogo C.S. Luis es muy bueno y creo que es uno de los autores de la crónica de Narnia ¿no? si si es el autor si de las crónicas de Narnia y también corrigió al señor de los anillos es un excelente teólogo la verdad C.S. Luis continuo entonces el quiso utilizado en Juan 6 44 y 12 32 tiene el sentido de atraer arrastrar mover nadie puede venir a mí si el padre que me ha enviado no lo arrastra este texto puede ser interpretado de dos modos el modo semi pelagiano que diría el hombre busca quiere anhela a Dios pero no le alcanza su naturaleza o al modo de Agustín que explica noble excelencia de la gracia ninguno viene si no es traído a quien trae y a quien no trae el por qué no debéis investigarlo si no queréis errar acéptalo y entonces entiéndelo y si acaso no ha sido traído aún ruega para que lo seas un supra Dios mueve al hombre porque este no se mueve como reza Juan 21 6 cuando los discípulos arrastran la red llena de peras para que el parral de peras hay que cambiarle su naturaleza la naturaleza pecaminosa no puede dar el fruto de la fe la biblia abunda en textos que hablan del pecado radical del hombre radical del latín radix es aquello perteneciente o relativo a la raíz y hablando en términos ontológicos profundos y universales no este o aquel sino todos no hay ni siquiera uno que no esté radicalmente corrompido por el pecado la justicia divina dice del árbol que da a luz las uvas de Sodoma córtalo para que inutiliza también la tierra y tiene derecho por eso la interpretación reformada es ontológica y no sociológica lo que cambia es que para ella el hombre sustancialmente es pecador para los otros algunos están en pecado otra vez me permito insertar una frase de Jonathan Edwards como no el hombre no es pecador porque peca peca porque es pecador perfecto por eso para la primera hermenéutica el pecado no es lo que el hombre hace sino lo que el hombre es operar la práctica del pecado es efecto de la raíz del pecado que es la naturaleza muchos seminarios para explicar los textos que sirvieron a los apóstoles para hacer doctrina lo hacen pura y exclusivamente desde la exégesis histórico contextual que es necesaria pero no suficiente por ejemplo al texto que dice él guarda los pies de sus santos más los impíos perecen en tinieblas porque nadie será fuerte por su propia fuerza podemos interpretarlo como que el pueblo judío había caído en pecado y perdió sus fuerzas naturales o podemos entender que Dios está enseñando que los hombres todos carecen del poder para evitar el infierno y guardar y guardar su santidad el método más eficaz es hacer primero lo histórico para de allí partir a lo doctrinario los que no entienden la doctrina de la total depravación del hombre interpretan estos miles de textos de forma sociocoyuntural como si los agiógrafos hablasen de un individuo en particular de la situación espiritual de una nación en específico o de un momento histórico singular Pelagio por ejemplo sostenía que Pablo utilizaba inducciones apresuradas y generalizaciones caprichosas cuando decía que todos son pecadores allá en Romanos 3.10 Pelagio tomaba Deuteronomio 30.15 ante hominem vita et mors quod placuerit eida vitur ili delante del hombre está la vida y la muerte y si le agrada le será dado y es el primero en sostener con este versículo la arbitria y libertas ya en Anselmo vemos un giro hacia la postura de situar la religiosidad en el inatismo existe un teólogo que ha evolucionado desde la visión antelmiana a la luterana el cardenal Cayetano que fue encomendado a persuadir a Lutero y termina adoptando una postura semi-luterana Cayetano señala esto es importante que este deseo natural del que hablaban los teólogos de su época no existe en el hombre absoluto aunque sí lo tiene el hombre que ha sido ordenado por la providencia al cielo que se podría traducir como absolutamente no es lícito para un hombre que el deseo de este tipo esté presente en lo natural sin embargo es natural para el hombre ordenado por la divina providencia se observará como el destino a la visión de Dios no entra en lo que es el hombre absoluto si buscar al verdadero Dios es de natura es decir una inclinación natural de todos entonces no hace falta la conversión tal es el problema que debemos resolver tampoco es aceptable que el hombre busca a Dios pero de manera imperfecta en realidad el hombre no puede buscar lo que no conoce seríamos fariseos si no aceptamos cada exhortación bíblica como dirigida a nosotros no saben hacer los retos dice Jehová amostrecer si dijésemos que esos textos son sólo para los samaritanos no podríamos descubrir el querigma de la ley sostenemos que la nueva vida otorgada en Cristo y su espíritu no deriva de la creación ya gratuita en sí misma sino que significa un nuevo acto de libertad de Dios muchísimas gracias Néstor querido acá nosotros tenemos tres paradigmas para que yo les pueda diagramar perfectamente si ustedes quieren hacer un panorama mental hay tres tipos de teología la pelagiana la semi pelagiana y la reforma no hay más si bien cuál es la postura pelagiana la postura pelagiana sostiene que el hombre nace bueno que el pecado de Adán sólo aceptó a afectó a Adán y que irremediablemente Adán iba a morir aunque no peque porque es una condición natural de la vida humana morir con lo cual pelagio dice todos nosotros nacemos buenos nuestra naturaleza no nace contaminada por el pecado y por lo tanto nosotros nos podemos salvar cumpliendo con la ley de Dios y la redención de Jesucristo sólo es válida para aquellos que con su libre albedrío deciden pecar y pecando caen y para eso sí para ellos la gracia de Jesucristo sí es necesaria pero no para todos sino sólo para los que caen en el pecado si el hombre nace bueno que es el paradigma de pelagio y nace naturalmente intacto entonces de Dios el hombre sólo necesita un maestro de moral que le enseñe cómo debe vivir una vida recta y justa para tener vida eterna la postura semi pelagiana no dice que el hombre nace bueno e intacto dice que el hombre nace lastimado por el pecado nace herido por el pecado nace enfermo por el pecado si el pecado no no es más que una herida o una enfermedad o una llaga lo que necesita de Dios el semi pelagiano es un médico que le cure la llaga que le cure la herida que lo oriente un poco y lo sane que lo restituya en la salud la postura reformada dice que el hombre nace muerto en sus delitos y pecados que espiritualmente nace siendo enemigo de Dios por causa de haber heredado la naturaleza de Adán por la cual todos los hombres nacen destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecan es una postura extrema la reformada ahora si el hombre nace muerto en sus delitos y pecados si el hombre nace en el pecado mismo y nace orientado hacia el pecado de tal suerte que odia lo que Dios ama y ama lo que Dios odia porque nace como hijo de la ira al igual que todos los demás entonces no necesita de Dios ni un maestro de moral ni un médico que le sane la llaga necesita un creador que lo que lo haga una nueva criatura que lo haga resucitar juntamente con Cristo y juntamente con él lo siente en los lugares celestiales con Cristo Jesús entonces tenemos tres teologías para pelagio y el semi pelagianismo el hombre nace direccionado hacia Dios el hombre busca naturalmente a Dios hay gente que hace lo bueno hay gente que desea el bien hay gente que ama a Dios hay gente que busca a Dios y la gracia de Dios viene a ayudar a aquellos que le busquen a que le encuentren y aquellos que le aman para que le tengan esa postura pelagiana y esa postura del catolicismo tardo medieval porque no todo el catolicismo ha sostenido esta postura sino que es un catolicismo tardo medieval y que de alguna manera va a aparecer un poco en el concilio de Trento en respuesta a Lutero es el sentido con el cual los teólogos reformados han edificado la teología de la Torah de Pravidi ¿no? así que ahora vamos a leer el capítulo 9 si nosotros acabamos de leer el capítulo donde la teología pelagiana y semi-pelagiana dicen que el hombre es capaz de capaz de Dios potencia obediencial tiene el poder de obedecer a Dios por naturaleza y de responder a su llamado de manera natural aunque el llamado sea sobrenatural este capítulo se llama impotencia obediential y no vamos a leer el capítulo entero simplemente hasta la página ya les digo hasta la página 143 así que Néstor querido si sos tan amable y tenés toda la libertad del mundo de hacer el comentario que quieras también querido no hay ningún problema porque se disfruta siempre tu comentario levantada que son Paulina y Eduardo sí perdón Paulina comenzá vos hermana sí ay qué pena la mía es que se me quedó levantada la vez pasada ah bien bueno Eduardo no hay problema Paulina tú quieres decir algo sí gracias es que me quedé pensando en que por qué habrá dicho entonces Jesús que él vino por los pecadores y no por los justos en el sentido de que si todos ya nacieron con el alma muerta pues entonces Jesús tendría que haber dicho vengo por todos pero no él dice yo vengo por los pecadores quiere decir de alguna manera o así lo entiendo pues que no todos verdad van a necesitar de esta salvación perfecto yo sé que Néstor lo puede explicar mejor que yo pero yo te puedo decir que eso es en respuesta a los fariseos Jesús utilizaba mucho la ironía y está hablando con los fariseos que ellos creían que eran santos puros castos y buenos entonces Jesús le dice a los fariseos yo sé que ustedes son castos puros y buenos y yo sé que ustedes no me necesitan yo vine a salvar a aquellos que son los pecadores o sea los fariseos decían te doy gracias señor porque yo no soy como esos viles pecadores entonces Jesús le dice está bien ustedes creen que los pecadores son ellos y que ustedes son castos santos y puros perfecto yo vine a salvarlos a ellos quédense tranquilos no es un poco una ironía pero no es que Jesús está enseñando que en la humanidad hay gente justa y gente pecadora es un poco Jesús utiliza mucho la ironía pero ya lo vamos a ver Paulina haces muy bien en señalar porque efectivamente ese texto a mí me hizo pensar mucho así que muchas gracias por esa pregunta porque es muy buena pregunta Néstor querido si querés explicar un poquito esto y comenzar la lectura o comenzar directamente la lectura profe yo tengo una pregunta antes de si me lo permite por favor dime bueno realmente no es mi pregunta pero esto me lo han dicho algunos amigos y es que en virtud de lo que decía el texto respecto a a que Dios bueno que Dios vino para o nos trataba a los pecadores como si fuéramos enfermos no como muertos como está la postura reformada sino como enfermos con una llaga como usted dijo pues me citaban aquel pasaje que dice que Jesús vino por los por los enfermos cierto que que el que Jesús es digamos el que necesita médicos no son los enfermos sino los sanos aunque yo no estoy con esa postura yo tengo la postura bien reformada igual me gustaría en virtud de ser un poco pedagógico que se tocara sobre ese versículo si todo esto está queriendo entrar Manuel vamos a ver si lo si lo metemos a Manuel si vamos a llegar en el transcurso de la clase a entender eso yo preferiría que no lo respondamos ahora porque se entiende ya en la lectura bien si no vamos a invertir tiempo ahora en cosas que van a quedar claras de todas maneras pero si es cierto pero no cuando Jesús dijo vino a salvar a los enfermos no está diciendo enfermo en el en el seno de este tipo de teología digamos Néstor queridos comencemos de hecho respondiendo a la primera pregunta ciertamente es la ironía lo que Jesús utiliza y más sonaría a ustedes creen creen que son justos y por eso Jesús en ocasiones va a remeter contra esta presunción parisaica que se suponía justa por ejemplo en la parábola del mayordomo infiel en la moraleja de la historia en Lucas 16 15 él dice algo que es revelador vosotros a los fariseos a los justos sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres más Dios conoce vuestros corazones porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación incluso en una de las parábolas de Jesús sobre sobre los perdidos la oveja perdida la moneda perdida el hijo perdido o el hijo pródigo los fariseos están representados en el hermano mayor que también estaba perdido si notan la oveja perdida fue salida a buscar por el pastor el pastor salió a buscar a la oveja la mujer salió a buscar la moneda pero el padre no salió a buscar al hijo que se fue de la casa el hijo que se fue de la casa vuelve ¿por qué? porque el énfasis de la parábola del hijo pródigo como diría Vivi Warfield no es el hijo que se fue sino el hijo que se quedó porque el señor ya le había dedicado dos parábolas a los perdidos a los injustos a los publicanos las rameras que fueron la oveja y la moneda pero los fariseos que eran los que se habían quedado en la casa los que habían obedecido la ley también estaban tan perdidos como el hijo que se fue porque ellos hacían las buenas obras simplemente por compromiso y no por amor entonces el padre no sale a buscar al hijo que se fue pero la parábola muestra que si sale a buscar al hijo que se quedó cuando no quiso entrar a la casa entonces desde esa perspectiva las parábolas de Jesús y en la mente de Jesús existe la idea de que todos estaban perdidos de que todos necesitaban salvación pero que había unos que por causa de no creer que estaban perdidos se encontraban mucho más lejos el reino de Dios que aquellos que si reconocían que estaban perdidos y eso lo vamos a ver en un sinnúmero de textos en los evangelios aunque yo creo que el más claro de todos esos textos es el de la la parábola del mayor doble infiel y la parábola del hijo perdido que se quedó en la casa eso es en ese sentido hay otros textos más pero no vamos a abundar en eso así es Néstor exactamente ahora vamos a estudiar las tres los tres modos en los cuales Dios llama a la humanidad hay tres maneras a través de las cuales Dios llama a la humanidad vamos a estudiar cuáles son esas maneras si Néstor querido todo tuyo no es capaz de Dios impotentia obedienciales hay caminos que parecen rectos y al final son caminos de muerte proverbios 16 25 siguiendo una distinción entre naturaleza y esencia naturaleza como la condición humana depravada post lapsaria o después de la caída y la esencia humana íntegra como la que Dios hizo de él en Génesis entendemos que naturaleza es lo que es el hombre históricamente y esencia es lo que debiera ser ontológica y genéticamente él es pues esencialmente religioso pero naturalmente desligioso es decir según su esencia fue creado para buscar a Dios pero en su condición actual le huye el hombre natural siempre huye del Dios verdadero y crea dioses semejantes a él corrompidos caídos entonces Pablo poniéndose en pie en medio del areópago dijo varones atenienses percibo que sois muy religiosos en todo sentido porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración allí también un altar con esta inscripción al Dios desconocido pues lo que vosotros adoráis sin conocer eso os anuncio yo en qué sentido son religiosos adorando a un Dios que no conocen los hombres tratan de venerar a muchos dioses y ciertamente Dios no está lejos de ellos pero es desconocido porque conocer a Dios no es conocer ciertos atributos aplicables a él sino conocer su persona es la persona de Jesús la que salva no lo que sabemos de él en esto nos diferenciamos del gnosticismo así lo aclara Juan Wesley el fundador del metodismo vemos pues cuando Dios abre nuestros ojos que antes éramos ateo y en tocosmo sin Dios o más bien ateos en el mundo ángel guijarro medina sostiene además que el hombre exterior aún es ateo en el converso por naturaleza no teníamos conocimiento de Dios ni trato con él es verdad que tan pronto como alcanzamos uso de razón aprendimos las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad por medio de las cosas hechas a partir de las cosas que se ven inferimos la existencia de un ser eterno poderoso que no se ve pero aún así aunque reconocimos su ser no teníamos ningún trato con él así como sabemos que hay un emperador en China al cual sin embargo no conocemos así sabíamos que había un rey de toda la tierra pero sin embargo no le conocíamos por cierto que no podíamos conocerle mediante ninguna de nuestras facultades o ninguna de estas podíamos alcanzar el conocimiento de Dios no podíamos percibirlo por nuestro entendimiento natural más de lo que podíamos verle con nuestros ojos porque nadie conoce al padre sino el hijo y aquel a quien el hijo quiere revelarlo y nadie conoce al hijo sino el padre y aquel a quien el padre los revela y oyeron al señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del señor Dios entre los árboles del huerto no es esta una nueva situación una nueva realidad como actúa el hombre actual busca o huye de Dios de Dios se dice muy limpio eres de ojos para ver el mal ni puedes ver el agravio Habacuc 1 13 porque Dios no puede y cuando dice puede en realidad quiere decir tolera ver el mal porque él es muy limpio santo la ley de Dios muestra su carácter y personalidad el que le entiende ve su pecado y entiende que no hay quien entienda no hay quien busque a Dios porque nadie busca a Dios porque nadie entiende quién es verdaderamente él la revelación antecede a la fe como el conocimiento antecede a la voluntad según lo que dice el principio medieval ni gilboritum quim precognitum nada puede buscarse si antes no es conocido el hombre desde que ha caído recibe esta actitud no la relación dialogística cara a cara con Dios sino la de apartarse y esconderse del verdadero Dios de verdad y como dice Paul Washer la verdad más dura de la Biblia para el hombre es que Dios es santo y bueno y porque habría de ser una verdad incómoda para nosotros porque el hombre no es ni bueno ni santo y Dios no puede habitar con seres injustos y pecadores de verdad que la pregunta central del cristianismo la más radical y nuclear exclama como escaparemos los seres pecadores del juicio de Dios Dios es capaz del hombre él puede buscarlo y encontrarlo si quiere oyendo esto uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios entonces Jesús le dijo un y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados vení que ya todo está preparado y todos a una comenzaron a excusarse el primero dijo he comprado una tienda y necesito ir a verla te ruego que me excuses otro dijo he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos ruego que me excuses y otro dijo acabo de casarme y por tanto no puedo ir vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres los mancos los cojos y los ciegos y dijo el siervo señor se ha hecho como mandaste y aún hay lugar dijo el señor al siervo ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena el verbo anakazón utilizado en la parábola significa forzar obligar arrastrar fuérzalos a entrar esta es la forma en la que Dios llena a su rey pero desde una antropología moderna podríamos preguntar no decíamos que todos los hombres nacen religiosos y buscan a Dios porque entonces no quisieron entrar los invitados Dios nos llama a los hombres de tres maneras diferentes y con tres objetivos diferentes desde lo universal a lo particular los llamados son uno llamado externo natural irresistible de alcance universal gracia común proverbios uno veinte y veintiuno dice la sabiduría clama en las calles alta su voz en las plazas clama en los principales lugares de reunión en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones Dios manifiesta quién es en cuanto a su poder y deidad a todo el mundo a través de la naturaleza y creación revelación natural general romanos capítulo dos desarrolla que cada uno obra según la ley de su corazón y que los que viven sin ley perecerán sin ley y los que están bajo la ley por ellas serán juzgados por la ley del evangelio se dice los que buscan perseverar en el bien la gloria la honra y la inmortalidad tendrán vida eterna y quiénes lo hacen nadie por eso más al que no obra si no cree en aquel que justifica su fe le es contada por justicia de tal manera que obrar desde mi conciencia no me salvará porque si los que son de la ley son los herederos van a resulta la fe y anulada la promesa de tal manera que este llamado a través de la creación es eficiente en sí mismo pero no en nosotros corruptos y enemigos de Dios por tanto no tenemos excusa el bien para los que no son del evangelio es relativo cada uno lo juzga con sus parámetros de tal modo que por ellos mismos caerán ya que el hombre por naturaleza es hipócrita y juzga a los demás en lo que él mismo viola sólo la ley y el evangelio juntos trabajan para destruir la vanidad y mostrar el inmerecimiento de la gracia que el rey de la parábola invite con un llamado natural o a través de la predicación o la creación al hombre natural es como el sembrador de la parábola del sembrador que arroja la semilla en tierra fértil e infértil puesto que no podemos creer al odiar la luz somos infértiles por naturaleza tal es la esencia del pecado y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron la semilla ni siquiera prende en tierra por eso es una revelación negativa porque aunque intenta mostrar a Dios no logra brotar por tanto no es en esencia un evangelion buena noticia sino un cacangelion mala noticia el llamado es bueno y bien intencionado pero no tiene respuesta tan grande llamado no puede vencer a una tan grande oposición del pecado que mora en lo más profundo de cada persona el primer llamado es un llamado universal porque apuntando a los gentiles es revelación natural es decir que Dios se muestra por medio de la naturaleza como dice Romanos 1 21 pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa y nadie tiene excusa porque todos fueron llamados por Dios y le conocieron de manera limitada imperfecta ineficaz pero todos saben que hay creador y conocen de su dignidad quienquiera que seas sos inexcusable dos llamado externo sobrenatural irresistible de alcance parcial gracia preveniente no todo llamado de Dios es irresistible ya que a veces Dios se revela en la creación para que no tengamos excusa como vimos anteriormente este nuevo llamado no es a través de la naturaleza sino de la predicación lo que lo instaura dentro del contexto de lo sobrenatural e histórico porque se hace a través de profetas Jerusalén Jerusalén la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste el profeta Daniel dijo no hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron este rechazo a la predicación de los profetas no es señal de que todo llamado es resistible si aceptamos que todo llamado es resistible tenemos una teología semipelagiana si aceptamos que todo llamado de Dios es irresistible caemos en el fatalismo hiper calvinista en verdad que cierto aspecto de la gracia es resistible en cuanto que el hombre natural lo único que puede hacer por su naturaleza caída es resistir la gracia de Dios que llama al arrepentimiento porque el árbol malo no puede dar buenos frutos o como diría Agustín el libre albedrío solo sirve para pecar creer y arrepentirse sin dudas es un fruto bueno que no puede brotar de la maldad de una naturaleza no regenerada y pecaminosa y a menos que Dios antes de ejercer fe nos cambie de naturaleza no podremos hacerlo necesitamos ser recreados el llamado ordo salutis que es el orden en el que se manifiesta el proceso de salvación de Dios la fe es posterior a la regeneración pero anterior a la justificación Efesios 2 y Tito 3 desarrollan el ordo salutis nos obligamos a aclarar que esta microtemporalidad en el orden de la salvación si bien es cronológica en la aplicación tiempo humano lineal e histórico es cairológica en el fundamento tiempo de Dios trascendente y misterioso así en el orden cronológico la regeneración es anterior a la fe como la sanación de un ciego a través de un milagro es anterior a la vista no viene el ciego recibe el milagro ve el instante es casi instantáneo pero sería un error invertir el orden que un pecador crea es un milagro y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás crees esto este es el versículo de los cinco puntos reformados uno muestra que los que creen primero han recibido vida de tal manera que antes estaban muertos en el pecado dos si la fe es fruto de la vida y la vida es regalo de Dios muestra que él da la vida incondicionalmente ya que la fe viene de ella y no la produce tres muestra que sólo los que reciben la vida pueden creer cuatro muestra que esa vida que opera en la fe es impalible y cinco muestra que el que recibe la vida y cree no pierde jamás esa vida pues no morirá al creer que el llamado para la salvación es para todos se coloca como instancia decisiva a la decisión humana que acepta o rechaza el llamado por lo que el hombre tiene una instancia meritoria de la cual gloriarse el haber creído es ya un mérito si depende del hombre Cristo desde este paradigma no murió por nadie específico no fue una redención en acto la que llevó a cabo el señor murió para que todos puedan salvarse lo salvó potencialmente sin asegurar eficazmente la salvación de nadie entonces amplía el universo de la redención pero reduce su poder como dice el doctor Warfield las cosas entre las que tenemos que escoger son una expiación de alto valor o una expiación de amplia extensión las dos no pueden ir juntas la obra de Cristo solo puede ser universalizada evaporando su sustancia aún así el arminiano no podrá explicar por qué si Dios quería que todos se salven no propició la predicación del evangelio a todos entonces cae en la salvación por obras para los recuerden cristianos anónimos el llamado del evangelio debe ser para todo el mundo nadie puede elegir a quien predicarle y a quien no pero no todos han oído como pues invocarán a aquel en el cual no han creído y como creerán en aquel de quien no han oído y como oirán sin haber quien les predique y como predicarán si no fueran enviados como está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los evangelio pues Isaías dice señor quien ha creído a nuestro anuncio así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios sólo los que oyen el evangelio pueden tener vida eterna pero no todos los que oyen el evangelio lo escuchan con fe pero los que lo hacen lo hacen por obra de Dios luego ya ante el oír no todos son llamados más más todos obedecieron dice el apóstol Spurgeon toma este llamado como prototipo de los que escuchan el evangelio y no creen y sin duda que este prototipo es el más general ya que si todos los que oyen creyeran la voluntad de Dios no trabajaría en la voluntad humana sino que la palabra dicha por el predicador trabajaría en los tímpanos de tal manera que todos creerían parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron esta es la figura del que acepta en parte el evangelio pero lo hace superficialmente con sus fuerzas escucha el evangelio y se entusiasma con él pero no pasa la prueba oye pero no cree con todo el corazón acepta pero con sus propias fuerzas pecadoras contaminadas porque en la parábola de la gran cena algunos se excusan y rechazan el llamado porque se enaltecen a sí mismos para llegar a Dios para llegar a Dios es necesario humillarse a no nadarse descubrir nuestra propia nulidad saber que no podemos recompensar a Dios ni darle nada que no tenga si nos hacemos tales ante Dios seremos pobres mancos cojos y ciegos y a estos viene Cristo por los orgullosos el llamado de Dios es resistido porque tal rechazo odia el padre de familia el hombre necesita ser llamado por Dios de una manera más eficaz si buscásemos con orgullo vanidad y creyendo que ante Dios somos algo construiríamos un ídolo en lugar de Dios pero si descubrimos que no hay justicia en nosotros y merecemos el infierno vendrá el médico del alma el creador de nueva vida porque lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado pero si los escogimos Mateo en su capítulo 8 del 18 al 22 muestra claramente que él escriba pide seguir a Jesús y es obstaculizado porque busca mal con orgullo y vanidad pero el discípulo aún cuando le pone excusas al Señor es llamado y aceptado Jesús rechazó al que pedía seguirle e insistió a aquel que le ponía excusas para no acompañar sí porque no basta con buscar a Dios además hay que hacerlo como Él quiere en la parábola de la gran cena el primer llamado es rechazado por todos no hubo nadie que haya ido en el segundo llamado Dios invita a aquellos quebrantados que saben que necesitan a Dios y por gracia de Dios se sienten injustos ante Él los que se sienten enfermos pueden aceptar el auxilio del médico los que se sienten pecadores pueden aceptar la gracia inmerecida los que se saben cansados pueden buscar reposo la gracia llega después de que la ley de Dios les haya convencido de su enfermedad mortal acaso a veces la gracia salvífica trae en sí la ley y el evangelio juntos de manera que la conversión en ellos es fortosa esto muestra que este llamado sobrenatural irresistible no siempre es resistido porque la gracia ha operado en los ojos en los cojos y hambrientos para tener séculos pero aún hay lugar ¿por qué? porque la mayoría de los hombres no quiere saber nada con Dios como dice el Señor este es un pueblo de conciencia endurecida sus oídos no saben escuchar sus ojos están cerrados no quieren ver con sus ojos ni oír con sus oídos y comprender con su corazón pero con eso habría conversión y yo lo sanaría si Dios no nos diera su espíritu antes de pedirnos la fe y nos dijera vengan a mí todos los que me amen y busquen nadie iría en pos de él la razón por la que todavía hay lugar en el banquete es porque el hombre natural no puede creer en el evangelio este tipo de conversión es a base de la ley que da conciencia de pecado y el evangelio invita al arrepentimiento y la fe como pedir el cielo si no me siento en el infierno decía Lutero los que están en el infierno en la cúspide de su pecado a veces están más cerca de Dios que los buenos los justos el hijo pródigo estaba más cerca de su padre que el hermano justo que se había quedado Néstor querido bueno acá por lo que vemos ya ya acabamos acabamos de responder a la pregunta que hizo quien había hecho la pregunta de del enfermo ¿no? algo así del enfermo sí fui yo fui yo profe su apellido ya estamos respondiendo ¿no? o sea acá vemos como hace rato Néstor había explicado justamente esta parte del texto donde el hermano justo entre comillas justo él considera que merece algo del padre y se enoja cuando el padre decide hacerle una fiesta al hijo que se fue el hijo que se fue que malgastó toda la herencia y volvió arrepentido estaba más cerca de su padre porque lo conocía su padre es decir el hijo pródigo sabe que su papá es bueno y le dice dame la herencia sabe que su papá es bueno y es dadivoso y es misericordioso gasta la herencia y sabe por qué vuelve porque sabe que su papá es misericordioso que lo ama el otro el que se quedó piensa que el padre está obligado a darle algo no sabe que el padre es bondados entonces está haciendo méritos y se sorprende cuando el padre le da al hijo la herencia y después mata la mejor vaca para hacer una fiesta cuando vuelve el hijo y dice como si él ya se fue porque lo perdona porque el que se quedó no lo conocía al padre no sabía quién era el padre por eso yo digo y se lo dije yo hace una semana tuve un debate con un ateo y ese ateo busca a Dios de todo corazón ese ateo dice yo quiero saber de Dios lo que pasa es que yo no me convenzo de que Dios existe no llego a tener convencimiento pero el tipo se pela las pestañas tratando de saber si es cierto que Dios existe y saben que le dije yo una frase que me salió del corazón le dije el ateo que duda de Dios con todo el corazón está más cerca del señor que el cristiano que cree en Dios con toda la carne estar en la iglesia en la carne es estar más lejos de Dios que el ateo que lo busca de todo corazón que el ateo que se está preguntando realmente si Dios existe o no existe y yo no estoy no tengo ninguna duda de que él está más cerca de encontrar a Dios que muchos que estamos en la iglesia y creemos que somos justos y creemos que somos buenos y creemos que merecemos algo ¿sí? entonces este es un llamado para la humildad nosotros verdaderamente tenemos que ser humildes la palabra humilde viene de humus nosotros tenemos que ser conscientes de que somos humus polvo de la tierra nosotros no somos dignos ni de la más mínima de la misericordia de Dios ni de la más mínima no merecemos ni la más mínima de la misericordia bueno Néstor querido continuamos un poquito más faltan una página y media nada más excelente continuo entre peor sea la condición de un hombre con mayor razón debería ir al hospital o con un médico entre más pobre seas mayor razón tienes para aceptar la caridad que te ofrece otro ahora bien Cristo no busca ningún mérito tuyo él da gratuitamente entre peor seas más bienvenido eres pero déjame preguntar ¿crees que te volverás mejor manteniendo alejado de Cristo? si es así todavía sabes muy poco acerca del camino de la salvación oh señor entre más te detengas te volverás peor una prédica después no es de asombrar que la proclamación de este evangelio no reciba la aceptación unánime de los hombres uno pensaría que tan pronto como fuera predicado para que todo aquel que en él cree no se pierda cada uno de ustedes arrojando sus pecados e iniquidades se aferrarían a Jesucristo y mirarían solamente a su cruz pero hay tal es la desesperada maldad de nuestra naturaleza tal la perniciosa depravación de nuestro carácter que este mensaje es despreciado la invitación al banquete del evangelio es rechazada y hay muchas personas que en este día son enemigos de Dios por sus obras perversas ustedes son enemigos del Dios que les predica a Cristo hoy enemigos de él que envió a su hijo para dar su vida como rescate para muchos digo que es extraño que sea así y sin embargo es un hecho y por ello la necesidad del mandato del texto cuéntalos a entrar dice después de quién depende entonces que el banquete se complete si dependiera del libro albedrío nadie iría al banquete porque como dijo Agustín el libre albedrío solo sirve para pecar porque el Señor dice les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado siguiendo el principio salomónico prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado hay alguien que nos llama no solo a través de su creación sino a través de la palabra evangélica y profética sin embargo a veces ese llamado no basta y Dios para llegar a los suyos nos llama desde afuera pero abriendo desde adentro o sea 11 1 al 4 dice cuando Israel era muchacho yo lo amé y de Egipto llamé a mí cuanto más yo los llamaba tanto más se alejaban de mí a los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerios yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín tomándole de los brazos y no conoció que yo le cuidaba con cuerdas humanas los atraje con cuerdas de amor y fui para ellos como los que altan el yugo de sobre su servicio y puse delante de ellos la comida es el tercer y último llamado de Dios y resistir continuo si hermano hasta acá vemos entonces tenemos el primer llamado de Dios a través de la naturaleza es un llamado ineficaz que puede ser resistido y que tiene por objetivo la condenación porque cómo termina el texto donde Pablo dice que todos conocieron a Dios pero no le dieron gloria como a Dios sosteniendo que alguien se salvó conociendo a Dios a través de la creación no diciendo y todos son condenados porque ninguno tiene excusa ese llamado natural de Dios es para que nadie tenga excusa y diga nadie me dijo yo no sabía nadie me avisó yo no estaba enterado por tanto nadie tiene en el segundo llamado hay muchos que pueden aceptar porque ya están quebrantados y esa gracia de Dios es como un soplo que te mueve para poder no cierto recibir el mensaje de la salvación ahí veo a mi querida Gracie te mando muchas bendiciones entonces claramente claramente este es el problema cuando nosotros creemos que Dios obra con todos de la misma manera Dios no obra con todos de la misma manera ahí veo a Mónica ahí veo a mi querida Lisset y cada y Dios obra en cada uno de distinta manera y Dios entiende que cada uno es un proceso distinto y te llama con un llamado distinto pero al final del día el llamado por el que Dios se encarga de completar el número de los salvos es un llamado eficaz es un llamado eficiente porque no les quepa la menor duda que la cantidad del número exacto con el que Dios ha pensado salvar a la humanidad se va a cumplir el número exacto el número perfecto de todos aquellos a los que Dios tiene mente salvada van a salvar perfectamente todos y es por eso que Jesús dice tuyos eran y me los diste y yo les viví de eterna y no perdí ninguno de los que me diste lo dice Jesucristo yo soy el buen pastor y doy la vida por mis ovejas las ovejas de mi padre son mías porque él me las dio y no he perdido ninguna de sus ovejas y Jesucristo no va a perder a ninguna de sus ovejas no es una promesa hecha a los hombres solamente es una promesa hecha al padre a Jesucristo porque nadie nos va a apartar del amor de Dios nada ni tribulación ni angustia ni miedo ni lo alto ni lo bajo ni lo porvenir ni lo pasado ni lo futuro ni ninguna otra cosa nos puede alejar del profundo amor que tiene Dios para con los hombres entonces esto es muy interesante ninguno de nosotros puede sentirse excluido del profundo amor que tiene Dios por la humanidad ninguno tiene la potestad de sentirse excluido de ese amor de Dios es por eso que la predicación del evangelio es una predicación amorosa y ahora vamos a conocer cómo es ese último llamado de Dios que es un llamado eficaz él se encarga de darte a vos todo lo suficiente para que vos creas y creyendo cumpla y cumpliendo puedas salvarte Néstor querido te escuchamos tres tres llamado el interno evangélico sobrenatural e irresistible de alcance limitado gracia eficaz fuérzalos a entrar este es el tipo del tercer llamado que completa el número de escogidos y es propiamente el llamado que es la regeneración este llamado es también por el evangelio Dios busca lo perdido de manera monergista en efecto ustedes claman oh si tan solo creyera entonces todo sería muy fácil quiero pero no puedo socórreme señor mi ayuda debe venir de ti Spurgeon explica mi señor me dice fuérzalos a entrar entonces aunque el pecador sea como un Sansón y yo como un niño lo conduciré con un hilo si Dios me dijo que lo hiciera y yo lo intento con fe se hará y si con un corazón que gime lucha y llora busco este día forzar a los pecadores a venir a Cristo las dulces exigencias del Espíritu irán con cada palabra y algunos serán forzados a entrar con toda certeza porque Dios salvaría a gente que ni quiere salvarse él dice vivo yo que no quiero la muerte del impío sino que el impío se aparte de su camino y viva y como lo consigue el hombre natural dice que auxiliando al corazón que cree y está arrepentido el creyente dice y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira vendedora de telas de púrpura que adoraba a Dios y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras abre mis ojos y mirar las maravillas de tu ley y el apóstol nos enseña que hasta el arrepentimiento viene de Dios al decir que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él el remanente fiel siempre creyó que Dios obra la regeneración antes que el hombre cope pues si el nuevo hombre sometido a una existencia semejante a la de la carne de pecado no hubiera llevado sobre sí nuestros pecados si el que es Dios como el padre no se hubiera dignado tomar la condición humana de una madre y si libre de todo pecado no hubiera unido así nuestra naturaleza la cautividad humana continuaría sujeta al yugo del demonio y tampoco podríamos gloriarnos de la victoria del vencedor si esta hubiera sido obtenida en una naturaleza distinta a la nuestra san cirilo de jerusalén a su vez dijo de manera semejante el espíritu santo siendo uno solo y siempre el mismo y sin división reparte a cada uno sus gracias según su beneplácito y del mismo modo que el árbol seco al recibir el agua germina así también el alma pecadora al recibir del espíritu santo el don del arrepentimiento produce frutos de justicia siendo él pues siempre igual y el mismo produce diversos efectos según la voluntad de Dios y en el nombre de Cristo que el arrepentimiento es un don de Dios fue doctrina cristiana siempre Dios fuerza a entrar al banquete no en contra de la voluntad humana sino en la voluntad humana tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder en este sentido Dios salva al que no quiere salvarse pero salvando al que quiere salvarse qué clase de paradoja es esta Dios hace que el que no quiere quiera para que queriendo busque y buscando encuentre porque es Dios el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad así es Dios no solo es el que da la fe sino el que abre la posibilidad de creer Dios ha abierto la puerta de la fe a los sentíes así que esta es la obra de Dios que creáis en el que él ha enviado porque la voluntad de Dios no es una voluntad pasiva y estéril Dios no solo quiere que creamos y nos arrepintamos hace que creamos nos arrepintamos y busquemos así su llamado es eficaz porque siempre hace su voluntad cuando es un llamado individual preciso diseccionado así dice el Señor así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrando el propósito para el cual la envié se predica el evangelio a toda criatura pero solo escucha con fe Shema aquel que ha recibido el don de creer quizás el texto que mejor lo grafica es justamente del antiguo testamento pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y de Manasés y hasta Zabulón pero los escarnestían y se burlaban de ellos no obstante algunos hombres de hacer de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén también sobre Judá estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón a fin de hacer lo que el rey y los príncipes ordenaron conforme a la palabra del Señor es claro que lo que hace la diferencia entre los de Efraín y hacer por ejemplo por lo que los primeros se burlan y los otros humillan no es el libre albedrío de los hombres sino la soberana y señorial voluntad del Dios eternal sé muy bien que eres pérfido y se te llama rebelde desde el seno materno dice la escritura el pecado no es un accesorio del ser humano está en su más profunda naturaleza la necedad está arraigada en el corazón del joven Jeremías hace extensiva la propiedad a todos los habitantes de la tierra a quienes atribuye la misma dureza de corazones perversos el corazón es lo más retorcido no tiene arreglo de ahí que se exija una circuncisión del corazón ese que él propone como único remedio la infusión de un corazón nuevo quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne eso mismo es lo que pide el salmista crea en mí oh Dios un corazón puro la conciencia de la propia pecaminosidad hace que la reacción instintiva del hombre ante la presencia de Dios sea no la de aproximación confiada sino la de huida todo el pueblo rehúsa seguir escuchando la voz de Adonai pues que hombre ha oído como nosotros la voz del Dios vivo y ha sobrevivido prefiere que sea Moisés que les hable y que no hable Dios con nosotros no sea que muramos el santo se mantiene a distancia pero incluso al propio Moisés no les ha permitido acercarse al lugar de la teofanía es ya de mismo quien ataja su movimiento de aproximación Moisés por su parte se cubrió el rostro porque temía ver a Dios Isaías quedó en peligro su vida pues siendo hombre de labios impuros ha visto con sus ojos a Yahvé no se trataba de una superficie no hay ningún problema que tomen la clase haciendo otras cosas ¿no? el asunto es que no escuchemos nosotros lo que están haciendo ustedes creo que Rosana tiene prendido el micrófono Julión también estaba intentando silenciarlos pero no podía así que tenía que silenciar a todo y iba a dejar a hacelo hacelo ahora Jorge sí dale ahora puede hablar el que tiene que hablar bien eh hay alguna pregunta se ha entendido el concepto de los tres llamados cómo funcionan los tres llamados cuál es el objetivo esto es un preámbulo para entender la doctrina de la total depravación ¿sí? eh si Rosana no te das problema eh este suele pasar suele pasar esto de que a veces el aparato tiene vida propia alguna pregunta alguna duda ¿algún aporte? ¿puedo? sí aunque ya me dan chance otra vez perdón sí por supuesto sí vale mil gracias es que me hicieron pensar en en la lectura de bueno ¿qué significa Israel? Israel significa el que lucha con Dios ¿no? o contra Dios para creo que Mario Mario Torraza creo que tenés prendido el micrófono y de ahí viene el audio por favor pueden apagar su micrófono ya o sea cuando les toque preguntar prendan el micrófono pero no tiene sentido que lo prendan antes bien ahora sí te escucho disculpa no 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 está bien entonces decía que Israel significa el que lucha contra Dios ¿no? sí claro y bueno también me acordé que Dios aborrece los que son tibios y entonces de pronto Israel es elegido porque es el que lucha contra Dios ¿no? entonces aquello que decías del ateo ¿no? que tú decías es que tú estás más cerca pues es es un poco esta misma alegoría de aquel que busca con toda su pasión encontrar la verdad ¿no? así que bueno adiós entonces pues yo yo te agradezco esta parte este aporte también porque de pronto la 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 zarza ardiente es otro símbolo de pasión ¿no? es decir es muy importante tener la pasión para poder desarrollar cierta espiritualidad y la tibieza por eso de pronto puede ser tan abominable porque te hace te hace absolutamente pues mediocre pasivo conforme ¿no? ahí está ahora sí estamos en terreno para entender la frase tan polémica de Lutero cuando Lutero dice peca fuerte y luego cree fuertemente lo que está diciendo Lutero es hace lo que quieras pero hacelo apasionadamente hacelo apasionadamente a ver ¿qué consejo está dando Lutero? que aquel que que tiene en su corazón el ansia de pecar pero no lo hace pero en su corazón está el deseo de pecar ya está pecando ¿sí? por ejemplo Jesucristo dice no peca el que se acuesta con la mujer de su prójimo el que la desea a la mujer de su prójimo en su corazón ya pecó con ella ya fornicó con ella lo que está diciendo Jesús es céntrense en la religión del corazón en lo que tienen en el corazón no en lo que hacen sus manos sus ojos sus piernas sus dedos o cualquier miembro del cuerpo céntrense en lo que hace el corazón es en esa paradoja del corazón donde razona Dios por ejemplo ¿cómo razona el hombre? el hombre dice es lógico que si Dios quiere establecer su reino escoja como su pueblo al reino de Babilonia donde estaba Nabucodonosor o al reino de los hititas donde estaba Hatushili o al reino de Egipto donde estaba Ramsés II o al reino del emperador romano o al reino de Alejandro Magno pero no él a los vil de este mundo escogió para avergonzar a los fuertes de este mundo a los necios de este mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes de este mundo a lo que no es para avergonzar a lo que es y a lo que no tiene para avergonzar al que tiene al que no sabe para avergonzar al que sabe y el que no al que no puede para avergonzar al que puede ¿se entiende? ¿a quién escogió Dios para mostrar su misericordia? ¿al que se porta bien y es buen hijo y es buen padre? ¿o aquel que estaba matando a cristianos? ¿aquel que estaba persiguiendo a los hijos de Dios a los discípulos de Cristo y los estaba matando y era cómplice de que los apedreaban ¿a quién escogió Dios para mostrarse sobremanera misericordiosa? al más pecador de todos porque donde abunda el pecado sobreabunda la gracia esa es la astucia esa es la astucia que nosotros creemos que el que se quedó con el padre está más cerca del padre que el que se fue pero Dios te dice no estaba más cerca el que se fue que el que se quedó y nosotros decimos no si Jesucristo volviera tiene que ir al Vaticano así razona el hombre ¿no? porque en el Vaticano están los hijos de Dios está la gente que se dedica a la santidad a la justicia a la predicación de la verdad ¿no es cierto? en cambio en los boliches están los pecadores ¿y dónde va Cristo? a los boliches ahí donde están los pecadores ahí va Cristo a buscar a los suyos y en el lugar donde está el templo de los santos los castos y puros los fariseos saben por qué no creían en el Mesías que es Jesús porque el Mesías los tenía que ir a buscar a ellos ¿cómo el Mesías va a ir a buscar a los pecadores y no va a ir a buscar a los castos santos y puros ¿entienden cuál es la dialéctica de Dios? la dialéctica de Dios es que Dios está donde vos crees que no está y allí donde vos crees que está ahí él no está ¿se entiende? vos entras a un templo evangélico ¿no es cierto? y yo sé que Néstor en este sentido me va a apoyar aunque él sea pastor porque él no es de esa clase de pastor ustedes entran al templo evangélico pomposo con alfombras rojas ¿no es cierto? y baja el pastor en una 4x4 en una Mitsubishi en una Toyota en una Hyde ¿no es cierto? ahí baja el pastor con toda la pompa ¿eh? con el traje ese un traje este brillante y hay una señora que está limpiando el baño con un trapo ¿no es cierto? y el pastor en el púlpito con el traje se acaba de bajar ¿no? se ensució ni las manos porque aparte hay un mozo que le abre la puerta ¿viste? que el pastor ni se ensucia las manos con el picaporte porque le abren la puerta el pastor ni siquiera se ensucia las manos digamos ¿no? y el pastor va a predicar y hace una oración y la señora que está lavando el baño hace otra oración ¿qué dice el hombre? ¿cuál es la oración que tiene poder? ¿la del pastor o la de la señora que está haciendo el locro? ¿la señora que está cocinando la mazamorra? ¿y cómo razona Dios? tienen que sacarle la ficha a Dios tienen que aprender cómo razona Dios ¿qué oración tiene poder? ¿la del cura o la de la señora que está haciendo el locro? ¿la que está lavando el patio? ¿la que está cortando el pasto? ¿eh? ¿se entiende? eso es lo que tenemos que entender del Señor que el Señor no razona como nosotros que el Señor no juzga como nosotros que los caminos del Señor no son nuestros caminos que los razonamientos del Señor no son como nuestros razonamientos ¿se entiende? y el Señor valora lo que nosotros no valoramos y se ríe de lo que nosotros veneramos todas aquellas cosas que nosotros tenemos por magnánimes por sublimes y por grandes para el Señor son nada y todas las cosas que para nosotros son vanas absurdas ridículas pobres civiles para el Señor lo son todo lo es todo si entonces nosotros a los pecadores los despreciamos los odiamos y los vituperamos pero el Señor se va a exaltar en esos pecadores y en aquellos que parece que son castos blancos puros y santos el Señor los va a condenar y ustedes que piensan cuando en Romanos 9 dice a Jacob amé mas a Esaú aborrecí y que juzga el hombre quien fue más bueno fue más bueno Esaú o Jacob porque Jacob mintió porque Jacob robó la primogenitura fue engañador fue embustero fue traicionero y engañar es un pecado y mentir es un pecado y robar es un pecado y lo hizo Jacob y que juzga el hombre que este ladrón mentiroso y embustero y traicionero que engañó a su padre no va a ser salvo y el que va a ser salvo es Esaú es que sabe lo que pasa Lisset Dios ve el corazón pero lo que pasa que todos nosotros en el corazón tenemos el pecado muchos dicen no él parece malo pero en el fondo es bueno y saben lo que dice Spurgeon yo parezco malo pero por dentro soy peor por dentro soy peor y cada uno de ustedes si se pone la mano en el corazón y se da cuenta para encontrar que dentro de ustedes hay pecado hay pecado yo miro a ustedes no yo veo veo a cualquiera de ustedes que están ahí y si yo pudiese tener una cámara Gesell que puede estudiar y examinar y quedar y dejar grabado todo lo que ustedes pensaron todo lo que ustedes sintieron todo lo que ustedes hicieron en privado en su cuarto en privado todo lo que ustedes desearon hacer todo lo que ustedes quisieron hacer pensaron y sintieron y les digo que voy a pasar la película en mi canal de YouTube para que lo vea todo el mundo a ustedes les gustaría que todo el mundo vea lo que hicieron sintieron desearon y quisieron la verdad que no ¿no es cierto? la verdad que a nadie le gustaría que vean todo el mundo lo que ustedes desearon lo que ustedes sintieron se suspenderían el canal dice Pablo tenemos que saber quiénes somos nosotros hermanos tenemos que saber quiénes somos no podemos acercarnos a Dios creyendo que nosotros somos algo que merecemos algo que tenemos algo que podemos algo si nosotros no somos conscientes de nuestra miseria si nosotros no somos conscientes de nuestra necesidad de Dios nunca lo vamos a buscar verdaderamente entonces aprendamos a razonar como él aprendamos a razonar como él y cuando vayas a la parroquia a la misa pégale un abrazo a la señora que está lavando el baño porque ahí está el poder el poder está en esa señora la oración de esa señora tiene poder qué poder tiene la oración del papa qué poder tiene la oración del cardenal que tiene anillo de oro y que vos tenés que inclinarte y besarle el anillo para saludarlo vos te pensás que Dios le va a dar poder al que se baja en una camioneta cuatro por cuatro aprendamos a razonar como Dios acaso Jesús fue a buscar a los fariseos a los saduceos al rey de Jerusalén para cumplir su ministro saben con quién estaba Jesús con los pecadores con los cobradores de impuestos con las prostitutas con los delincuentes con los ladrones con los mentirosos con los asesinos con los enfermos con los cojos con los leprosos con todo aquello que la sociedad llamaba vil despreciado vano y sucio en ellos se fue a glorificar Jesucristo porque los fariseos se exaltaron y Jesús vino a humillarlos y los cojos y los leprosos se humillaron y Jesús vino a exaltarlos nosotros nosotros donde queremos que nos encuentre Dios humillados en lo más bajo o exaltados en lo más alto tengamos temor de Dios ¿se entiende? no sé si me entienden tengamos temor de Dios que Dios nos encuentre arrastrados en lo más bajo y no exaltados en lo más alto porque no hay nada más hermoso cuando Dios te encuentra humillado y él te exalta y no hay nada más difícil que cuando él te encuentra exaltado y él te humilla porque vos no querés ser humillado por Dios ¿no? ¿vos sabés lo lindo que es cuando Dios te humilla en público entonces aprendamos a razonar como Dios aprendamos a razonar como él entendamos que sus pensamientos no son nuestros pensamientos y sus caminos no son como nuestros caminos ¿sí? Néstor ¿querés añadir algo? vos que conoces un poquito de estas cosas ¿no? no sé si lo tenemos no creo que ya salió ¿eh? ya salió por internet o algo pero bueno es lindo siempre escucharlo porque él es un teólogo muy bueno ¿no? pero sin embargo ¿saben qué? yo les puedo asegurar que después de haber estudiado diez años de filosofía después de haber traducido la metafísica de Aristóteles en griego después de haber leído a Heidegger en alemán ¿saben a través de quién me habla Dios verdaderamente? a través de los más pobres de los más sencillos de los más humildes de los más sencillos de todos a través de la voz de aquel que ni siquiera terminó la preparatoria Dios lo sienta y comienza a darme palabra porque saben que esta manera de comprender el evangelio yo no la aprendí de ningún doctor en filosofía no la leí en ningún gran libro de teología me la enseñó una persona que nunca leyó ningún otro libro que no sea la Biblia me la enseñó una persona que anda en bicicleta porque no tiene plata para comprarse un auto me la enseñó una persona que que todavía está haciendo su casa porque no la tiene hecha se dan cuenta y a esa persona Dios le reveló los misterios de Dios que están ocultos para los grandes teólogos y aquellos que empapelan su pared con títulos y con pergaminos por eso yo les puedo decir yo no soy nada yo no soy nada Dios no va a exaltar nunca su sabiduría a través mío porque yo tengo fama de ser filósofo y teólogo Dios va a exaltar su sabiduría levantando a alguien que no terminó ni la preparatoria levantando a alguien que no sabe ni leer Dios mostró su gloria en Moisés que no sabía ni hablar se dan cuenta cómo elige Dios Dios para mostrar su misericordia elige al más pecador Dios para mostrar su sabiduría elige al más ignorante Dios para mostrar su prudencia elige al más necio de todos cuál era el apóstol más necio el más imprudente era el apóstol Pedro a ese lo eligió como líder al más imprudente al más necio al más arrebatado a ese lo puso como cabeza de la iglesia como líder de los apóstoles a ese Pedro con qué criterio elige Dios entonces con el mismo que elegiríamos nosotros si vos querés tener una empresa y tener un líder vos elegirías al más tonto al más pecador al más débil al más imprudente al más vil no se me escucha yo sí yo sí escucho bien bien bueno nada yo no sé por qué les estoy transmitiendo esto último que no sé si tenía que ver o no con el capítulo creo que sentía decírselos así que bueno les mando muchas bendiciones muchos abrazos que Dios los cuide mucho cuídense mucho espero que hayan disfrutado la clase mucho muy bonita bueno les mando un abrazo muy cordial los quiero a la distancia a todos cuídense mucho y gracias por acompañarme gracias muchas gracias profesor gracias 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 muy bueno muy bueno buenas noches gracias buenas noches a todos gracias